¡Presente! 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 En este momento va a ser su amigo al Estado Militar, por el Estado Argentivo, el señor Presidente de la República, Doctor Gustavari Vázquez. Con la presencia del señor Presidente de la República, Doctor Gustavari Vázquez. En primer término, el señor Presidente de la República procederá a saludar al objetivo formado. En el 206 aniversario de nuestro abogado nacional, señores Presidentes, señores Generales, señores Generales, señores de la Secretaría de la República, El Comandante de la Fuerza Pará y de Chile. El Comandante de la Fuerza Pará y de Chile. El Comandante de la Fuerza Pará y de Chile. El Comandante de la Fuerza Pará. 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 El Comandante de la Fuerza Pará.